Esa es... Arana Veracruzana, no? Cielo No? No? A la de Rosa Porque es de mi familia en la Rosa Está de Rosa A la de Rosa A la de Rosa Es de mi familia Es de Rosa la de verde ella no, estaba muy caliente la de rosa verde es una parquilla la de rosa la de verde ella es una parquilla se llama marita se llena el agua de ti voz a la que viene a ti a la voz para ti mira aquí los amarillos mira ahí está muy prendeando ¿Qué tiene que ver ahí? Que están confineando ¿Están confineando? No, que no están ahí llevando el ritmo Están pendejos No, no, no 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 No, no No, no No, no 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 Estás No Estás 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 aj Ya se ve más maduro Ah, no, no Allá está cariño Ah, no está Ahorita que pasa Apáganme, va a pasar Se han bajado esta venta Se alcanza la fila Se alcanza la fila familiar Ya se ve más profesional Ya se ve más profesionales Ya se ve más profesionales ellos Marlos, cálmate No, 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 no 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 Ahora va a ir a la secundaria Hay una regla en el diastro que dice que nunca le den respalda al auditorio Al auditorio Al auditorio Al auditorio Al auditorio Del Gene El Doctor El Philistro De la eh ¿Llalta Uno El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!